Bueno en este vídeo vamos a ver ahorita cómo anda el mercado de Baby Doge. Ahorita mismo tengo aquí en la pantalla lo que ha estado pasando en todo este año del 2023. En este año del 2023 empezando desde enero hasta ahorita en septiembre. Miren cómo está la gráfica, cómo ha estado la gráfica que tuvimos también. Esas subidas por acá llegando más o menos a unos 8.04 que fue una de las máximas que tuvimos ya en este año pero también ha tenido una baja en un año 9.50% ha bajado desde la máxima que tuvimos aquí mismo. Esta gráfica que estamos viendo aquí es de todo este año del 2023 que desde aquí desde el principio de ya junio a mediados de junio pues se mantuvo todavía ahí en esos precios entre los 1, 2 más o menos aquí con unos 5 de aquí. No hemos pasado a subir más o menos llegar hasta los 1, 9 o tan siquiera al número 2 que fue aquí el 15 de mayo. Ya empezando aquí el 12 de junio aquí pues estuvimos bajando un poquito más con ese bajón que tuvimos también hasta agarramos otro 0 más que llegamos hasta los 9.09 más o menos por ahí pero ahorita se mantiene todavía ahí en este precio. Las últimas 24 horas ahorita mismo con todo lo que viene ahorita con Baby Doge que van a lanzar algo nuevo por ahí y también se mantiene todavía en el mercado pues estamos viendo que se ha mantenido todavía aquí como si fuera un stable coin. Mira un stable coin que no pasa de estos números de 1, 1, 1, 2, 1, 3 por aquí luego acá 1, 1, 1 de nuevo acá llegamos hasta 1, 1 o sea se mantiene todavía ahí en ese mismo en esa misma categoría. Ahí se va como si fuera un stable coin igualita la línea o sea todo estable en los últimos 24 horas. En los últimos 7 días pues también estamos viendo algo similar aunque si estuvimos un poquito más arriba ya que aquí estuvimos también miren aquí como se ve en esta línea cuando estábamos aquí más o menos en los precios de los 10 que eran los 8 ceros con 10, 10, 10, todo aquí empezó hasta aquí casi casi todo este mes de julio hasta del 2, no este fue el 2022 ya empezando aquí en abril entonces aquí fue donde empezó a subir pero tuvimos también un buen tiempo también ahí ya el este 27 de agosto que estuvimos todavía ahí con esos precios y miren aquí empezó a subir otra vez agarrar otra posición en agarrar otros otro otro dígito más mejor dicho porque llegamos hasta los 8 ceros con 11 y aquí se ha mantenido todavía en los últimos 7 días la moneda ha estado arriba con 6 por ciento o sea ahí la lleva todavía a baby doge ahorita mismo en las últimas 24 horas estamos viendo que está arriba con 1.22 por ciento todavía tenemos los 8 ceros con 11.55 su market cap hasta ahorita ha estado arriba también con 1.22 por ciento con 172 millones de dólares volumen 29 a por ciento abajo con 1.3 millones de dólares de volumen todavía en lo que hay en circulación ahorita mismo 149 cuatrillones que es un 35.6 por ciento del supplies que tenemos total que es 211 cuatrillones o sea que todavía ahí la lleva el market cap totalmente diluido de baby dos es 485 millones de dólares hoy día tú quieres incrementar tu posición con baby dos y todavía sigues holdeando baby dos entonces una cantidad más o menos de 100 dólares te daría una cantidad vamos a ver más o menos cuánto nos daría por aquí te daría una cantidad más o menos de unos 86 puntos 5 billones de monedas que son una buena buena cantidad con 100 dólares tú esperas hasta que llegue hasta los 7 dólares 7 7 7 0 3 4 5 6 7 0 con 1 entonces estarías haciendo 8 865 mil 865 dólares con 100 dólares de inversión estarías haciendo más o menos una cantidad de 8.6 veces más esta inversión al momento que rompa ese cero pero para eso cuesta mucho que rompa necesitamos listados grandes que vayan a listar la moneda de baby dos como páginas cripto punto com tenemos también los otros a exchange como coinbase y tenemos también a robin hood y todos esos listados que necesitamos para que así puedan entrar más volumen aquí a la moneda y poder también quemar más monedas y también el precio que empiece a subir pero eso viene eso viene bien pronto solamente la calma si tú eres un verdadero holder de baby dos todavía sigues holdeando tu moneda pues adelante adelante que vamos a ver esa luz bien bien pronto pero así se encuentra ahorita mismo la moneda de baby dos si sigues holdeando bien fuerte pues hay que seguir holdeando para ver qué pasa en este año para finales de este año que ya nos queda cuatro meses y a ver qué viene ya para el próximo año regresamos amigos no te vayas porque venimos con mucho mucho más